¡Suscríbete al canal! 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 Se les dañeh a la historia diferente. Y aunque en un mal todo, Stalin era el tipo de imperio del Tribunal Dinero y el Empire صatal de la ciudad Y la oponera solo, se habían perdido el campo y empezó a volver a la mochile. Cuando se abriete, se volvió a la raqueta y se volvió a la raqueta que se volvió a la oponera. Más información de los países que tienen que hacer un sistema, además de los que tienen que hacer un sistema con sus propias, que no tienen nada más, no tienen nada más, no tienen nada más. Pues yo creo que es lo que es importante, por lo menos, si se le ha liberado a Stalin como un fenómeno. No es un libro de la libertad, no es un libro de la libertad. No es un libro de la libertad, no es un libro de la libertad. Pero ¿cómo se llama? Bueno, en la ciudad de la ciudad de San Juan, se ha vuelto a la ciudad de San Juan. También se ha vuelto a la ciudad de San Juan. No, 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 no? pero a no, yo no puedo dar a eso. Pero se me da con la obra de río, el objeto de río, se responde a la gente lo íbola, y nos da cuenta con el libro. Creo que la de la misión de Dado, la creación de la carroza de la Marionel, se trata de encerrarse escribirlo a los movimientos de la cabeza del marital, para que se lo lleve a un ruido, y se trara a la historians y te parecen y de afuación, que se digan, se trata de a charlarse y se trata de la gente encerró, y comprécia el que derrota del sueño de la peroja en este caso se producen como una buena célula un poco de chinn y chinn y el sueño de salvaje y las trampas de la historia el señorہ ajed y el señor novi se no es cierto, es decir, tenemos el imagen de la verdad porque todos ustedes están en este lugar lo que tenemos que ir de la espierta y el señor que está haciendo es el señor donde nos está viajando y necesitamos, se quedan muy bien. Luego, el que dijo ahora, nuestra acuera de la gente iba a la chave. Especially siendo el objetivo del gobierno, no nos detenimos, no nos atrocarmos, se nos atrocar, a la aplicación de suerte a la gente, sabe que es un aviso de canales, con una de las ingleses y en a la América. Las cosas están diciendo, en la acuera, heeft el que nos terminamos. Quien dijo esto, en este caso, el que dijo a la gente, En primer lugar se sentía a la ciudad de Alemania a la Alemania en el que estaba acabando estando en Germán, pero había que iría hacia la ciudad de Alemania en el que iba a cinturado, y hubiera que creería un partido fascista. Ahora Bros. comenzó a mirar lo que intentaba decir que era porque era el partido fascista, saía que era fascista, esta era la vez, pues ella se confían en un grupo de difficultos años y empezó a caer a la ciudad. a la traducción de la traducción de la traducción del europeo. y esto es un problema que nos ayudan a hacer. Muy bien, gracias por la palabra. Nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué es? ¿Y Romlí? ¿Cómo se refiere esta historia en la historia? Sí, sí, es un problema. Estalino, el que se refiere a Napoleón a la gente, la gente se refiere a Napoleón. La gente se refiere a su diálogo. Se refiere a la sociedad, En este momento, el gobierno de los derechos de la amaña... ...es que no es un hombre. Y no es como si es el gobierno. Porque el gobierno de los derechos de los derechos. Los derechos de los derechos de los derechos de los derechos. Así que nosotros los derechos de los derechos. ¿En qué tiene la historia de la ideología? Sí, es la historia. Sí, claro. Para que el sistema tiene su equipo de la sociedad, en realidad, la situación social y agriente de la comunidad. En realidad, el sistema tiene que ver con eso. Y ahora lo informe la transformación. No, 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 no. En realidad, el sistema que te ocurre por el santed en un año 60, militares en un año para ayudar a los líderes y capacitarse de estar haciendo un dejeitoso. En los últimos años, en los últimos años, el gobierno de все Ficondal es un referente a los poderosos. Nosotros están buscando que la gente está pensando en el área de trabajo y está en el área de la revolución de Estado. Los que nos están recordando los capítales, están en el futuro. Los que nos apoye en la ciudad, están comentando la natación, El presidente, lo han dicho que se le habló de la salud pública, no, la salud pública. Los de los bancos se aplica los que no se permiten en el país, los de los países, los de los bancos, los bancos, los bancos, los bancos... Gracias, señor presidente. El presidente tiene un gran territorio de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Por eso no existe en el gobierno, no es nunca en eso. Y es que el gobierno sin el gobierno, no les gustan. Esto no es en el gobierno sin el gobierno... Que es el gobierno sin el gobierno... Pero la gente no le dice nada, no lo dice nada. Entonces, que se ha hecho que los países de Rusia se han convertido en el país en el país de Rusia. Se ha hecho un gran destino de los grupos de los Estados Unidos. Los países tienen un gran destino y es que no se ha gustado. Pero la gente está en directo. Los países de Rusia se han convertido en el país de un país en Ugras. Me ha hecho un buen proceso y no me han creado que se le hiciera. No, no, no. Quiero decir, no, 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 no. No, 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 no. y por eso hay que irse a la sociedad. Además, el presidente de la democrática es un político, el social y el economía, nuestra ideología y nuestra, y nosotros somos todos los ciudadanos. Y por tanto, el presidente, cuando lo hemos hablado de la China, pero no está. Y el presidente, Y como hemos dido a los gobiernos, a la banana puede ser una serie de transversiones de la democracia. Cuando los gobiernos se ofrez a un terreno de la revista en la guerra, fue por unاo, pero se le dio al margen a la gente estaría en un país con un nuevo beer. Lo primero comparo con los gobiernos, se dice que de hecho, pero ahora si beso yo, el primer día de ver, que si tuve acusado a los títulos en los últimos 20 años llegar, que los títulos subimos, cuando una entrevista me. Entonces yo soy un hombre que está viviendo. Bueno, tenemos que llegar a los títulos. Pues con este tipo, los títulos de la gente, pues la gente se me pregunta, lo que es que se asustó, si no hubiera pas de nada, así que se asustó, hay una rechadita de bien, Tenemos que cambiar el grupo de los grupos de los campos. Esto tiene que ser un problema. Tentamos que no se puede hacer. Esta es la idea que es el grupo de los campos, pero no se puede hacer nada. El grupo de las campos de los campos de los campos es que no se puede hacer nada. Las dejas, la lustra, la guerra y la la hypergastia en un video, los bomberos que fue un ACAM y la misiones de este tipo de arma se atrira a cada 4 o 4 o 6 y nosonamos en un tío en un sistema de arma y nosotra la rejeja y nosotra el FOMBS Lo que es casi es importante Los bomberos que están estaban ahí y nosotras están están ahí pero no nosotras están aquí que la gente no nosotra antes de estar aquí Esa es estaelsa, en los países y a los que hablan, los países que no se mueran. Es decir, esta es la historia, ahora no se a echa. Esta historia dice que es una historia de la América. Esta historia es una historia, está la historia de los países sociales, como quien es la historia de los presidentes, y la comunidad es por engage en Mexico, donde hay una institución esencial de la República de Roma y se informa de esto. No, 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 no... Y, por ejemplo, ¡crees que la Reina no está pasando por una cadena con la República, por haber compuesto el video y el video se va a tomar un acuerdo sin embargo, por haberlo con este nuevo. Ya te dice que la Reina no está la comida de Rusia, pero no estáendo como ella, pero no está... No, yo no puedo decir. Yo no puedo decir eso. ¿Debería eso? Tu existe una granja de los rusos. 2 años de regalo. 3 años de regalo. ¿Qué pasa si hubieraikan un regalo? No, 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 no. Tenemos que tener un reto gran. Trabajo del día con un diablo, eso no es que lo ven nosotros. Sí, pero no. No es así. Si no, no. Obviamente, si engane sabemos que no es una ruta más grande, a veces las personas que están en datos pueden decir que los gobiernos eran estudiantes, se preguntan a todo los gobiernos, que en realidad no se dice que los gobiernos en los gobiernos, los gobiernos se lesionan a los gobiernos, que los gobiernos son muy bien, los gobiernos son muy bien. Para que los gobiernos se lesionan en los gobiernos… ¿Por qué? Sí, esta es la ruta, el mundo tiene un poco de tiempo que pasamos cuando la gente se deslizó a la gente. En el mundo se deslizó todo, pero tu vas a tener un poco de tiempo que se deslizó a la gente. Pero el mundo se deslizó en el mundo. Y en cuanto a la gente, el mundo se deslizó a la gente, el mundo lo dijo que iba a la guerra como el el Libia en Cuba. Pero, esa es una de las noticias más importantes y no lo digo. Pero es Slaveriana. Pero en Houston rasp brain, la la Oaxaca ayudo� a por medio de orchestra постоянно ¿Por qué? ¡Valeo, yo voy a la apura! Si no puedo decir que vialábamosse. Esto da esta la tarjeta de Skype en las Sparkes. van a entrar alете en 말을 de viz absurdo. A usted no debe decir que iba a salir mente a la Sharna y que fuera Sarán. Los cientos sonidos como y cuando nos enseñara a quiere decir Kennedy, y cuando nos dice que nos construimos en el mundo, they nos vean que el mundo se lo sonido, y nos vemos como en este momento, nos vemos en el momento como si fuiste en el mundo con él, y nos vemos. Se Esta es la que no tiene una gran mayoría de los países que se vio un hábito. En el momento en que nosotros le damos a una pública la agricultura, ha sido la única, donde nos dañó a la gente. Pensamos que el Estado respectó a la gente. El Estado respitó a los Estados Unidos. ¿Estamos en la gente? ¿Estamos en los Estados Unidos, Estados Unidos... No, no. Pero no es así como un movimiento. Me hace una vez que ayer los políticos lesionamos. Así que en principio, el país se hace pueblo, ellos te invitan a la gente. El país se tiene un ejemplo de que a la gente no lo ha realizado. Cuando se le pasó al gobierno de trois años, hemos llegado a tener la diversificación de las elecciones de las elecciones. No, no, nos tenemos que pasar por dentro de la otra. Pero todos los derechos de nosotros se lesionamos, sobre todo el país, tenemos un desarrollo de las personas que entonces se organizan en la economía a la zona. Las personas están siguiendo a una persona que se necesitan en la ciudad y no hay que perder a la gente. Conozco, no hay que haber pensado, no hay que hacer que la economía, Miami, se acabara de la comunidad. Chacudes, el sistema, el sistema , el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, y el sistema. Por eso es el modelo de la empresa. y si se puede hacer algo, para hablar de eso, las personas que hacen la economía, la gente está en dinero, los amigos, los amigos, se van a preguntar a los intereses, por eso no se han hecho la vida. Pero por favor, no hay conflicto? No, no hay conflicto. No hay conflicto. Así que digo, estamos hablando de un producto de la gente. A la gente se dice que la gente está viendo en la gente, a la gente crea que sí, Y ahora nos encontramos en el caso, si no hay que hacer algo, Dentro del año 15, se trabaja a libérer, pero занимarse en el muñeco 300 millones. Y ese mismo, el muñeco, no es así. No hay que verlo, pero es bueno. Por ejemplo, en los últimos años de trabajo, le disimente estaba en tus manos, así que en los últimos 5 años, yo dígame en la fundación de 19ith, le damos a 4 años y le damos a 4 años después del año. Entonces el muñeco, y nos está en la fundación un 9, entonces el muñeco. Entonces, precisamente se puede conociendo como el otro tipo. Y luego cuando puede conocer lo que el que acontece... Ah,оровá su Saints... free nonπουco los países correctos del usuario yfticos de los protocolo. lovingán las ilusiones Samuel, los av Зна Mills. Voy a darle valor a 2.Américas a un retraso a la gente. Ah, qué Cardiac. y que fuera de la vida, la familia nos dejó con unos milagres, pero la vida es nuestra economía. Es con que se empiezan a pensar que nos venía en la vida de la vida de la vida de la humanidad. Probablemente que el mundo se empiezas a cumplir las cosas como la vida de la vida, pero él te interesa en la vida de la vida, a la vida de la vida, de la vida de la vida, y usted dice la vida de las personas, y usted dice la vida de los hermanos y mujeres, no se refiere porque la gente no estabaaba. Ahora no estaba nada, vieron a haber jugado de esto, que no estaba nada. Pero no ha sido nada, porque la gente se ha hecho de que de bien en su campo. Y, después de que otro lado… No tengo ninguna duda, porque yo me fui a cargo grande. A cargo de la ciudad, pero yo no tengo nada. Bueno, ya estoy pensando que no yo estoy de la ciudad, pero no estoy en cuenta de que no se estara nada. ¿De una ciudad? ¿Por qué se ha hecho la ciudad de la ciudad de la ciudad? No, usted me llama la ciudad de la ciudad de la ciudad, ¿no? La ciudad de la ciudad de la ciudad, la ciudad de la ciudad de la ciudad, eso es justamente la ciudad de la ciudad. y nos decimos que no hay un gran peso. Esto no es como todo lo que nos ha dado. Los de los pacientes se han llevado a la gente. Ahora, no hay nada, tenemos que estar en el truco, tenemos que estar en el truco. En el mundo de la América, en la América, el mundo de los británicos, ahora mismo, no hay residencial. Pero, los británicos, 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 No, no, no. los que nos derrannan a los que están en las situaciones. Entonces, nos hemos hablado de Arcebos. Cuando me dijo que la gente era la gente, pero el hombre a un amigo de Boris Johnson, y le dijo que el hombre de los que era el hombre a los que eran los que eran los que eran los que eran los que eran. Y me dijo que Arcebos, se me dijo que era el hombre a la mujer, y me dijo que era la mujer, y me dijo que era el hombre, ¿Qué es la economía económica económica? La historia se encuentra la temperatura del Egipto, en cuanto a la información, la información que se va a tener un sistema, con la información de la capacidad de tener el folk, y la información de los organismos, la información de los organismos y la información de la población. Vos primeros hombres se encontraron con el gobierno de Zelensky, a todos los primeros que sucedieron viendo el nuevo gobierno de Zelensky dentro de la milionaria. Los otros hombres se Burg waysaron nuevos. los hombres contra sus problemas. Son los გd-sams que el presidente, se refuso de la región, desde ese momento en Ucrania es un pueblo de Zelen. los presidenciales son un gran problema. Como no se refaña la región, los hombres de la región. Ya se dice que el Tanya tiene una sorpresa. La visita es su propia. Y ya se dice que el Tanya es la gracia. Pero el Tanya tiene una sorpresa de ustedes. Si lo dicen es el Tanya, illé two, y los que nos están sententando. ¡Estamos hablando del Tanya! Porque aquí están muy buenos días. Este mundo de la pandemia, de los tomadores de las guerras en el balance, Off £3104, el Tanya es el Estado de Guarnamia. En elatured de los retos de la semana y cuando se abrile, Y todos los grupos, los exámenos, los de views que no saben. No se trata de olvidar, la revolución se trata de los países del Belán. Pero no tienen la gracia. Un país más nacionalista, el país más de árbol. De acuerdo, debe estar saludando a los protagonistas. Bloch por la pared. Let nivel del army, Me voy a decir, Y yo le voy a hacer nada. Me voy a decir, Y yo voy a decir話, Y yo le voy. Lo voy a decir, Y yo lo voy. Y lo voy a decir, Eso es un gran impacto, La gente tiene un gran impacto, pero se nos explica menos el 16 el año y a veces, se les explica que se les explica menos de metas. El primero que es conmigo, el más bonito de la vida es igual, como los amigos que no tienen nada más. y están las mineras, y la vida es igual, y están las mineras y están las mineras y las mineras. y se ha vuelto a la seguridad de los que el Estado se envió. Este es el objetivo de la categoría de los que los itensos que se les envió. Así que es más importante. ¿Alguien dice que usted está diciendo que el Estado de Jesús no es un trabajo? Sí, yo le digo que el Estado de Jesús no es un trabajo, el Estado de Jesús no es un trabajo, el Estado de Jesús no es un trabajo. Ahora sí, solo estamos, pero no estamos hablando. Pero el Estado de Jesús no es el trabajo. Según ese es el trabajo de todo, se está diciendo que el Estado de Jesús no es un trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gente se dice que es negativo, es negativo. ¿No? Me voy a un signo. Hay que hacerlo con tuublicas. Hay que hablo de doctor. No me voy a un signo. Los signos. Los signos de la gente es el que se está pensando. No es porque, no es como. Me gusta, no entiendo. Los signos, no entienden. Los signos, los signos de la furtura, ellos pueden hablar de ligas y ellave de los signos. Los signos con la compra y se la retira a la Aufentadar. Por la palabra, en los signos de la gente sonnotas. la vía una nueva idea de la Nación de Vosobos, a ida de la Basia en los Reyes, qué es el corazón de Vosobos, la Nación de Vosobos, se dice que hay una presión de Vosobos, hay una presión de Vosobos, ¿no es la Nación de Vosobos? Sí, sí, eso es la presión de Vosobos, la Nación de Vosobos, la verdad es la presión de Vosobos o un minuto, la nación de Vosobos. que ha鳥, que no tiene que hacerte toda la sociedad. Entonces, la memoria es la que se le atrevería. La primera vez es que no hay que hablar en la sociedad, pero en la primera vez se le planteara. Ahora, la gente le intenta, nosotros le intentamos ir a la sociedad, por ejemplo, si lo intentamos, si es que se le atrevería la sociedad de la sociedad, que se les atrevería la sociedad de la sociedad. pero no lo hace. Así que es que el sociedad a suerte, no nos decía el gobierno la idea de que nos debes. Siempre encarados para la sociedad. La sociedad de ella dénigada, No, 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 no. Rápido, si no tienes estudios aquí ya no te dan 1% No, está bien, no tienes un minuto más o menos que te dan un minuto ¿Cómo puede hacer eso con tu trabajo de mi vida? Un momento siguiente, muchas gracias le quiero a tu trabajo de tonto Ya, muchas gracias, tenemos que preguntarles que existen una ley de sonido de si la matiza ¿Quién lo haces, es lo que hay que hacer? Là, no? No, no? No, no! Ya, 6 leves. Si tú lo apagas como un salborne de la gente, ha esto que es un sistema en verdad, se nosotros van a construir algo en la comunidad no se puede hacer una SPEAKERA. ¿Y Qué le ha dicho? Bien, Ermusa. Pero sin embargo, no se puede hacer nada. Ermusa no se puede hacer nada, no se puede hacer que el personaje que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Si, ya se va con el personaje de la señora, ya está en tuyo, y eso es un problema. No, no. Los malos están bien. ¿No? Los malos son... Los malos están en el gobierno. Los malos han visto a los políticos. Los malos tienen... Los malos y los malos tienen... y no tienen la política. ¿No? Los malos han visto. Ya no se leo. Bueno, porque el presidente de Ucrania sigue conversando. El presidente de Putin es un gran trabajo. . ¿Qué dijo? . . . . . Estuvo así que la cosa es la más que la otra mujer es el de la vida, lo conmigo, lo conmigo y lo conmigo, este que no tiene una por un libro muy bien, pero está hundredes por ejemplo, en lo que está sucediendo conmigo y lo conmigo, es el líquido de la muerte de la muerte, me dirijo como acá, como la muerte mía, pues aquí hay un sueño pero ya no, así de no, ya hay un sueño, pero estoy seguro y lo conmigo, ya no hay que vivir aquí, ya no hay nada más. Entonces, si me dice que si la muerte de la muerte, de ser un poder de la economía. No es un gran problema. Se va a cambiar el problema. Según el problema, el problema tiene que ser el problema. Entonces, el problema es que los que llegan a la primera vez, a la luna lejana, se va a la la luna. Hacemos entonces. Lo que es el problema es que si fuera un problema, no es el problema, no es el problema. No es el problema. No hay que saber de lo que hay que hacer. Y saben, no hay que decir yo. No hay que destruir sus problemas. T potencialmente. No hay que decir que no hay nada. No hay que ser nada, no hay nada en la que usara. Para evitar, no hay nada, no hay que ser, no hay nada en la que se estable. No hay nada más. Dos lugares, si bien, si no hay algo en sotos, están pensando en la korraña y elubsidio de los recursos, los recursos, el saludos. Las unas unos como a una, hasta ahí se observa por la academia, Los colegios y la gente, los colegios y las colocan en la España, que no entiende y nos deadan en medio. Los colegios y los colegios y los colegios. Los colegios. Los colegios, los colegios. Los colegios de la Fulgur. Conocenos. En este caso se trató a la empresa. Los colegios de el bolusos, los colegios del bolusos. Antes de la gente se trató de esta. Creo que está en la vienda, que no está en la vía. Es que no está en la vía, no está en la vía. Andamiro, no está en la vía. Y ahora, por ejemplo, no está en Y a la vía. No hace en la vía, no está en la vía. Vamos a sesiones y luego nos vamos. Hoy nos vamos a y que nos vamos a hacer esto... A los que nos van a hacer esto, аккуmenes, no nos vamos. ¿Tenemos que no estamos a hacer esto? ¿Qué mejor nos vamos a hacer? Por favor, me gustaría ver este. Estamos leyendo el ministro de la ciencia. ¿Cómo el gobierno civil tiene el presidente Revolta a las ciudadanas? ¿Cómo se mezcló la de las ciudadanas de Estados Unidos? ¿No? Yo, creo que si usamos en la ciencia, y nosotros nos vemos en la ciencia de refineros de los ciudadanos, los los ciudadanos, ¿no, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a los ciudadanos de UKs? UGVF. URGV, un artículo del gobierno que se nega que se conviería con elige, ¿no? ¿Qué es eso? El Sancho de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación es el lunes de la Comunicación de la Comunicación. El gobierno se ha de referirme a la Comunicación de la Comunicación. ¿Qué es lo que se llama la Comunicación de la Comunicación? ... y dentro del gobierno de la adhesión ... ... la gente dice que es la democracia ... Los países que no se ha visto, lo que no está desde hace tiempo... ... y también lo han ayudado y se consideran más... ¿Cruido, cómo? ¿Por qué te llamas? Duarte. ¿No te llamas? ¿No te llamas? No te llamas, no te llamas, eso te llamas ... ... que no te llamas... ¿Por qué no te llamas? En todo digo, ¿es lo que estás diciendo? Ningú se tiende a menos la vida. Es el juicio. ¿Hangos de territorio está en el mundo? Te dice no más fácil. Es algo así. ¿Hangos de territorio está en el mundo? No, no, no. Este es el juicio que el territorio está en el mundo. No, no, no es el juicio que el territorio está en la vida. Ahora, estamos haciendo esto science. Que nos haicios a la psicología de la industria. Tenemos que hacerlo en el mundo del mundo. En todo el mundo se plantea. El mundo de la política. se lo ha hecho con la política, porque tiene su buen trabajo, no sé cómo traerle, no voy a decir que quiero hacer todas las mujeres. ¿Los lavamos de ella? No, está ahí está, yo no estoyité por eso es así, me voy a dar a su actitud. No, no se ha la llevada. La gente le ha dado a la, no se le dijo. Él le dijo que es la reforma, no se le dijo que no se le daba a la ciudadanía, no se le dijo que la gente le dijo que no se le dijo. No, no se le dijo que no se le dijo El maro también, y el pueblo de Thai me dijo, Este dijo... Ciudos que nos sentía a la ley de auzión Los que nos denmés. El maro! Todo el maestro se presentó al día, la gente no tiene nada más dentro de ahí. Nosotros fuckinavimos una crítica... ¿Saben de esto? El maestro es un tema que tiene el túnato. El túnato es un tema que tiene el túnato. Bueno, ya sé, estás listo. Por favor, estoy esperando, estoy esperando. Por favor, estoy esperando. Por favor, por favor. Por favor, por favor, soy y yo, en los que te lo damos. No, no, no. Si, por favor, porque yo lleno a la gente, con la mano, con la mano, con la mano, y los que te han visto, con la mano. ¿Y? Porque la gente le da ayer. La gente le da ayer y le da. y por el tiempo estos años le damos a la pena que elista este era pagado. En el video de 17 millones de 20 millones el dinero nos vendió entre los gobiernos y los ciudadanos por un gran que causan la vía de la industria, en el siglo de oro y en su alrededor de los colegios de los colegios no se han agarrado a los colegios de los derechos de la violencia. Si fuimos a causa de un exilio y el escuridio, nos ha llegado a dar un poco de tiempo, y nos ha llamado a un tipo de traje de la ciudad, y nos pasó en Estados Unidos, su profesorio, Por ejemplo, en 2016 se debía haber trabajado y no confundido. Cuando se convirtió en el gran grupo de la reforma de Iván, se convirtió en el gobierno de Valdepulios, se convirtió en la política de finanzas y de la política, se convirtió en el gobierno de Norte, y a los que se convirtió en la política. Como si se convirtió en el gobierno de Iván, si se convirtió en el gobierno de Iván, si se convirtió en el gobierno de Iván. Por eso, se convirtió en la República. los que no hay opciones en el Centro de la Primera. En este nivel, la primera vez se ponen a la confianza en la economía. En este nivel el nivel de la gestión empresarial, la la tierra, la la población, la población etc. Nosotros otros زanananaban que están en en el centro de la salud. Lo digo es que los de losanos venen a los ciudadanos, dice que no se ha Saucen. En la edición de Vassega los estudios, los estudios de los perros evidentes que hablan. También son los estudios de la edad de la creación. Es como existen programas de refazía a las instituciones, y la edición de어낸 al sector de los noventa. Claro, la edición de la creación es que la gente enganja. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Más! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Eso es en el caso de loshhhh porque la gente, nos haces un poco más de 90%, como ¿hasa en la60? ¡Atención! ¿Por qué, por qué, por qué? Durante, tuve dejado una cosa, con viz rivers, te las mandas, ¿cómo te permitan? Por qué vean, Y no hay problema, pero no hay problema. No hay problema, pero no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Eso es. Eso es. Tendrías que ganar dinero, hay mucha gente para que se descanse. Así que es el dinero de la vida, los que hayan en la vida, los que hacen la vida, los que no son los que están en cuenta. Pero no hay problemas, no se los han mirado los que han imaginado. Los que no se han dejado las cosas. Yo creo que el resto de los partidos no soñados. Hoy, por lo tanto, la primera vez la receta de los países no es tan solo un millón, ya está. La gente se menciona, con una suma, y entre la gente, el equipo de regalos, la gente puso con una lucha de taxes, el eje y el bolso de crédito y el por el precio del dinero. Pero no es que haya nada. Eso es, eso es. No, no lo entienden. No es eso y no. Sí. Así que el antigo te puede pensar en el pueblo, con los blancos. No, no. Pero el antiguo negro se sabe. No, no. El antiguo depende de los afliores, pero la gente se dice que no hay entre ellos. No, no hay nada. Well, yo creo que los decimos. Los valientes en las causas de las nächsten indígenas en los agres, Ustedes estaban con este tipo de rullado en el año. En el tiempo no hay nada que nunca se assuming», pero el último se por el que dice que está nazionando, se sacó a la nacionarte – a la tierra que se veces nos hacía, y me dieron un gran siege de la nacionarte. Hay que decirles que sí, aunque no nos puede sacar. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡A la gente está haciendo así! Esto es lo que nos importan. Estamos en el hogar, Si les ayudan con el statemento, nos abrán a deshalb, no se le dieron que los hermanos. Pero no se le dieron más o menos, no se le dieron a pasar. Vamos a dar la invitación al Estado y yo, hemos creado menos que no se les hicieron. Nada más. Miros todos vamos. Esto es un platillo de 6, 5, 6. Y eso es muy bueno si, hier se les ayudan. Y la gente se les dañe. La gente se les dañe. Es la gente cuando la gente lo hace. El pueblo es possible. Es posible que hay gente no le hacía. El pueblo es seguro que no tienen niñas. Pero yo lo he le hacía la gente Azul y no lleva algún lugar. Pero el pueblo es un hijo de Abraham, entonces ella nos había hecho y nos hacían. A la gente le había dicho. De qué le hacía. Pero estos tres años no le hacía la guerra. De qué le viene. De qué le viene. Si se le dice. por lo menos de polio, el gobierno de los romanos, ópteo, los romanos se пытaban... para todos los gobiernos, los varios de los conciertos, los votos, los votos. Y esto es una cosa más importante. Gracias por si lo habiendo. Incluso fue una cosa importante en el que nos dijo, y le dieron a los unos 90 años. Y los otros los 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 haci 고, los compañeros de la gente podrían ir a nuestra sanción. ¿Cuál es la fuerza? Por ejemplo, el barco del hotel de la ciudad escribió hay que hacer una financiación que está aquí. Para sí, creo que es el barco del dinero. Porque es un barco del dinero en una buena comunidad. Siempre que usted le ha de vener a la verdad Algo que el pueblo se veía y le hacía, era guay, porque vamos a hablar con tus enemigos y escucharemos el pueblo. Sé que el pueblo se veía. Siempre que tienes que buscar esa presencia. No! Pero ¿me parece que los en los coches? Pero no conocéis. No, que porque nos escuchamos. Es una presencia que no le han escuchado. por fin y así lo es por su parte, de todo lo que me gustaba. Pero, no me gustaba. No me gustaba nunca, nunca. No me gustaba. Por lo menos lo que me gustaba en el momento, pero no me gustaba, sentía a nuestra dirección, no sé, yo no me gustaba ayer, pero había salido en la gente. Ella governments, se le vio a la televisión correcta y Así que las personas se deslizaron. En el instituto se deslizaron a la mesa, así que uno no la compró el poder, y los trabajos de gestión y un gran saludo. Pero en esta manera yo creo que el mundo Jerry se echó. Todo el mundo no lo hacía en general. Y ellos no estaban en cuenta. Estamos en el Centro y no se nos quedó. En este momento están en la Váincia. ¡Pues 순ver de la Decía! Bueno, eso era difícil. Vamos a volver a la salud... Si se ha mandado, dicen que se van a un líder de la región. Por lo que no es cierto, es el líder de la región que se transforma en el gobierno de la región, es que se van a un líder más importante, es que no se transformará a la región y se transforma a la región. En esto se preguntó que no es la región que no se vio a la región, es que no se transforma a la región con un líder más difícil. De acuerdo con nosotros. El proceso de la revolución fue el 16 de la mano, que el proceso de un sobrevivir. No, acaso está. Nuestra gente no estaba bien, se les dijeron de a esa esencia de que se entienden en Texas. No tienen gente en shrimps en la afática. Sin embargo, en los naciones no pasaron. Eso fue el deporte de expresión de Aliás. ¡Gracias! Si te preguntaron por qué se le respondió todo. Pues, no? No quería decir que tenía un problema de que no le daban. y está en cuenta, no se puede ver. Es el precio de la televisión, es el precio de la televisión. La gente en la televisión, es el precio de 20%. 5% es el precio de 20%. Sí, es el precio de 20%, el precio de 20% es el precio de 20%. Y entonces, si vamos a ver, hay un precio de 20% es el precio de 30%. Y ahora su dinero, hay un dinero de agua. Son los trabajadores. No hay nada, tienen que hacerlos este sistema, por eso no hablo de hecho. Pero si usted era el traducir de un país en el país, nosotros decíamos que el Prorús es bien, pero siempre ha vuelto a Bobar. Yo creo que es el prorruso. Pero antes lo ha quedado, y el Esteria de los Estados Unidos aısı. No hay aquí nada. Por eso, no ven. No, no ven. Porque esto se puede hacer un reto de las similas. No, no vieron un reto. Esto並á un reto en este mundo de historia. Los Estados Unidos están en todos lados. Solo están en práctica. Ahora tenemos ahí. Lamentablemente, no hay un reto, no hay un reto. No hay como ser un reto. Así que hay gente que viva la gente para hacer un reto. Así que el reto es el reto basado. Pero él jugó a Jasko. Ya no podría... Me dijo que ajen todos ellos, no hay ni que el mundo está haciendo nada. En Alemania había que ganar $1 millones. No había salido de la mano, no había nada. La democrática es la que no era de la guerra, no era de la paz y el paz. No era de la guerra, no era nada más. No era muy distante. Esto es un hombre que no era de la guerra. No, no era de la guerra. No era muy bueno. Es lo que es el que no era de la guerra y no era la guerra. En realidad, en realidad, no era de la guerra. En realidad, no era más grande. No, no era de la guerra. No era de la guerra. y se vio que se vio a la gente, y en su gobierno, y en su grupo, y en su pleno, pero no lo ha dicho. Los que no se ven, son los problemas de que no se les gustan. Pero a veces, a veces se les gustan, se les gustan. Se les gustan y se les gustan, se les gustan y se les gustan. No se les gustan, hoy en día, el primer día de la República de la Revolución se les gustó. Ya sabes, no te quiero, ya sabes... Me da una persona buena. No te quiero decir. Ahora, tengo que decir que, lo que es el servicio de la vida, hubo siempre. ¿Tiene que hacer una resursa? ¿Tiene que hacer una resursa? A día, cuando 해 a la vida, esto puede haber un proyecto, su programa y una forma máxima, su estrategia y una estrategia... Isn't this un camino? ¿Qué es lo que llega? No es el resursio, la resursio sí es lo que te va a decir. Lo que te va a decir, y es el resursio, algo que te va a decir. No es, sino el que nos va a decir. Los 16os. ¿Los 16os? Los 16os, los 16os, ya que nos va a decir. Se dan que nos va a decir. En la serie de los 17os, todos están a la iglesia. Si me gusta el siglo XX. No, será el de la iglesia, y ya no tengo nada más, nada más. Entonces como meồiai, me decía, al que mi acercio, es que todos los cuales no están las hacemos, todas ellas van a un lugar. Pues cuando llegue a la casa de la busca de la casa, los que no están como en la casa. Cuando llegue a la casa de la casa, yo soy que conto ahí. ¡Ah, gracias! Los que nos han quedado, pues aquí traspita a lo que es la chaleza. Y eso eso es preocupa. Tu traspas, si me salgo y me desee el riesgo. La ayuda es la tienda, es la tienda y desee el riesgo. Y eso ya se puso a otro tema y lo dijo, de la vuelta a la vuelta. Y nos nos permiten. Estábamos también con un pronóstico. ¿Por qué es una batalla, no nos va a dar cuenta de los problemas de la Águaja? ¿Tienes que no nos va, que no nos va a dar cuenta de todos? No nos va. Pero no nos va a dar cuenta de todos. Dado también encima de este caso, el que él le llamó a la muerte y se le hizo de la vida. Estaba de esta manera en que la gente se le hizo. Cuando se le dijo el gobierno de la guerra, el presidente de los rusos, el presidente de Putin, el presidente de los rusos era el primer lugar para poder hacer las vidas por las vidas, y el presidente de los rusos se le dijo que se le hizo de la vida. Cuando se le dijo esta vez, Y a la familia, muchas personas que llevan en el mundo, un saludo para que se repone el dinero y nosotras. Y a las programas, las microcos, las programas y las programas. ¿Qué es lo que puedo decir? ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego, no, 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 no. con etc pormín lús as o K mismo Bien En el tiempo acaba de ver que esos bolos estrés. En el tiempo va a ser de Dura. El programa de lobo para que nos encontremos las 4. 4. 4. 4. Estamos en la. Este, no tengo que quedaros aquí pero estamos disponibles. Bueno, estamos aquí así! Vios, es un ala. Es mejor que este sonido. Dice, yo me lo voy a ver como un saludo. Arokash, el mundo ha una buena hora de Butchelle. Te dije un saludo de la pregunta. ¿Vale? ¡Dale? Esa es una agressiva. No, no se va a la gente a la gente. Esa es una agressiva. Por qué se trata de la gente de la gente? Si no es el problema, no es el problema. Tiene que esto es una agressiva. Tiene que ser una agressiva. Tiene que ser una agressiva. Tiene que ser un balanço. Es un partido político y el partido. Es un problema. Y no nos hacen nada más. Así que esta situación está en cuenta del 12º. Nada más que la situación no son las esto. Estamos en cuenta del 12º. Sonos de acceso a la la sociedad. Una situación de inicia, es diversidad. Sondgos, desde hace un año. Eso es eso. Es que es lo importante. Por lo que nos quedamos en cuenta en paz. Y empezamos a venir a buscar a la vida. De nada. Sí, pero usted no. ¿Vamos? Oh, bueno, es muy bueno. Fueron. Que tal, lo decía, antes de que... ¿Sabes? No. ¿De verdad? ¡Casi me dijo algo también! No, no es así. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Yo también lo dije. No es así, los ciudadanos son los que ya no tienen la vida. No sirven a los que no tienen la vida. No es así, no es así. No, no es así. Pero no es así, no es así. ¿Túl que te llamas a todos los que te dicen enrique? Sí, está bien. No es así, no es así. No es así, no es así. No es así, no es así. esto es de la population que todo el mundo que hace. En este caso, los anuncios de la Theapix y los estrellas, dicen que la gente era para la ciudad, se devие a la tierra y las mujeres en la туда. Se vuelve a la gente a la noche. Una vez, con este río, esto es un aplauso que se le das. Día de la ciudad de los Estados Unidos, los Estados Unidos y los Estados Unidos, a la ciudad de la ciudad de los Estados Unidos. Vamos al principio de la ciudad de la ciudad de los Estados Unidos. ¡No hay ningún tipo de gente! Es decir, sabemos que es el gobierno de Buenos Aires. No estamos hablando con nosotros así. Ese es el gobierno, él era muy importante, pero no es así que no están bien, no están en el mundo. la gente que está haciendo es que no se lea a la gente. No, 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 no. Gracias, señorita, le digo, es un saludo. En mi caso, en mi caso, en la primera vez, en la segunda vez, hay un lado de nosotros, que no hay una perspectiva que no hay una situación. Hay una situación, hay una situación muy dura, lo que está pasando es que no hay una situación, este hecho trabajo de los conceptos que hacen los problemas. ¿Por qué nos siguen? Sí, por qué nos siguen. Y, por qué nos siguen. Los que no tienen lugar a ser un tratamiento de financiamiento, por el que nos siguen, los que nos siguen más o menos en el centro. ¿Por qué? ¿Por qué se dice? ¿Por qué? ¿Por qué se dice ¡No te dice! ¿Por qué no te dice? Por qué no te dice. No te dice, pero no te dice. Por qué no me dice. Pero no te dice eso. Tú sabes por qué me dice, que es un tipo de paradigma de la esposa de entendernos en la historia del Estado del Estado del Estado de Estados Unidos y ahora estamos viendo que sea como un sistema de paz que están en la sociedad del Estado del Estado de Estados Unidos y estamos viendo, diciendo que no nos pasan hablo con la que nos danas y después de que te enseñe de bien, se conexen a un lejano con otras personas. Si te entiendes mucho y si conoces decenas de las personas en realidad. Y tú te enteres en proceso de compromiso, y tú te enteres con nosotros, y tú, Ucrania no está bien. No te interesa. Así les interesa. Antes ni siquiera muestran. Quiero hablar al presidente de los Estados Unidos, desde este más. ¿Has escrito en el proyecto de la vía? ¿Qué haces? En verdad, estoy aquí. No, no me acuerdo. La verdad es que los estos japoneses se encuentran sin éxito. Todavía no es que no hay que estabas. Los japoneses son muy bien, ¡hice de hacerlo! ¡No, no tenemos nada, no tienen nada! No tenemos que hacerle la cuándole. ¡No la cuarta! En la cuarta parte se ha llegando. No hay que dejarlo. No me pod isso, no me ponen. No, no, no me ponen. No, me ponen. No me ponen. No me ponen, no me ponen. No, no, no me ponen. No me ponen, no me ponen. Nos dijeron y no ponen. No ponen, no ponen. No ponen. No, no me ponen. Pero entonces esto es un poco más de un poco más de russi. ¿Por qué se quiera? ¿Por qué no? ¿Qué es el movimiento de las personas que viven en Europa? No, está bien, para ti sirpec 소� Tedesina. Los regalos, como espero, pero para la paz necesitaron. Entonces, tenemos 12 personas. ¿ snapped? Si nos dicen que nos interesan la gente como este Burga, el Ucranía y la Ucranía y la Alcártía, los Estados Unidos interesan las personas, que no decimos que no se lo hiciera. Estamos haciendo algo muy interesante, si nos dice que no lo hicimos a nosotros 40 años hasta acá, en la ciudad de Cuba, ya que la ciudad de Cuba, uno de los ciudadanos de Cuba, usará embarrassing en todos los ciudadanos de Cuba en Colombia. Y si te gustaría que kuran auctor de Cuba, Uruguay, Irán, Sonquina, 빛 ese tipo de juicio a los ciudadanos. Cuando llegamos a saint, unos años se le plantean y aún te interesa sobre un sujeto, un insulto de guerra en Alemania y los arreglos. ¿Quieres serbido en la tecnología? La economía de Rosario, Cácero. Iban a mi hijo el presidente. Mis amigos, del consejo. Weis como en cuento este libro. Me ha encantado de estar con el nuestro astro. Me han realizado mucho laboratorio de la realidad. Me ha encantado. Me hallé esta memoria. Gracias, Madlobe. Me ha encantado. o estuces